Bicicleta significa vehículo de dos llantas movilizado por una persona. Pero el ingenio de este hombre lo ha llevado a crear su propio estilo de transporte poco común. Son cuatro llantas, cuatro asientos y un manubrio, la ranita lagonera. Liviana, ambiental y original. Don Jocote, como es conocido, nos cuenta más sobre su invento. La elaboración de ella surge con materiales, ustedes logran ver, con materiales reciclados. La mayoría son reciclados, son raras las partes que vienen nuevas. Todas son compradas como chatárraba, se puede decir. Le damos una segunda oportunidad a los materiales, que la gente ya dice, esto ya no sirve, esto ya no sirve, nosotros sí lo ocupamos. Es como el arca de Noé, al que muchos llamaban loco, hoy es felicitado y admirado. Cuando íbamos a hacer las pruebas de campo a la laguna, había gente que decía, ve, estás loco, que no sé qué. Pero eran más los comentarios buenos que los comentarios malos, va. Y a la vez los comentarios malos como que motivan más, porque uno dice, va, esta gente piensa que no va a funcionar, pero cuando ya eso lo ven funcionando y trabajando, ya dicen, sí, va, todo funcionó, va. Bueno, y vamos a poner a prueba la ranita lagunera y vamos a viajar hasta la laguna de Cuscachapa. Vamos a ver cuántos minutos nos tardamos los cuatro. Y aún cuesta abajo. Rápido, ¿qué? ¡No! Y es justo aquí en la laguna donde pensaron al crearlo. Nosotros como venimos los días domingo, veíamos que familias venían con sus niños, les bajaban sus bicicletas y todo, y comenzamos a pensar que por qué no hacer una bicicleta, no de dos ni de tres, sino que de cuatro, para que toda la familia pueda ocuparla. Y el objetivo primordial es para que las familias disfruten el recorrido, su esposa y compañera fiel también creyó en él y le brindó su apoyo incondicional. También podemos, las mujeres, es bien fácil de manejarlo, bien práctico, media vez usted pueda bicicleta, no hay problema, puede correctamente manejarla. Y me cansó, me cansó, pero este, sí, todos los domingos lo vamos a tener acá ya. Así como don Mauricio volvió realidad su sueño, usted también puede hacerlo, si deja atrás los comentarios negativos y se enfoca en su propósito. Con imágenes de Juana Reaga, Alejandra Arevalo Noticias, Cuatro Visión.